Nuevo sistema de runas, muchachos, junto con un nuevo sistema de nivel. Los glifos van a cambiar de una forma abismal, muchachos, y los vamos a subir de nivel igual como lo hacemos en Diablo 3. Incluso el porcentaje de chance de suceso, de completarlo. Ahorita hablamos de eso, va a ser hasta nivel 100. Tendremos nuevas pasivas, nuevas habilidades pasivas para todas las clases. Todas las últimas ahora va a tener un nuevo sistema de rangos. Los glifos van a cambiar absolutamente para todo, muchachos. Ahí en 46 ya podemos ver de cómo se amplía todo el área que cubre. Sí, 46, porque es hasta nivel 100. Las nuevas dificultades, que ahora van a ser 8. Normal, difícil, experto, penitente, tormento, 1, 2, 3, 4, y su respectivo desbloqueo con el foso. Dos nuevas míticas con una curiosidad que muchos ya han debido notar por ahí. Que dice 200% daño a ángeles y demonios. Bro, tremendo spoiler, eh. Las runas de mundo vuelven, sí, las que usábamos en Diablo 2, muchachos, van a volver al juego. Esta vez en Diablo 4 iba a tener sus cositas. Y sí, vamos a poder tener el teleport del mago en todas las clases. El dash, no, el evadir se va a reemplazar por teleport con esta runa. Ya me entienden por dónde van las cositas. Y más cambios, muchachos. Así que vamos a darle porque es un libro entero todo este parche. Aquí está todo en pantalla completa, como pueden apreciar, muchachos. Aquí está todo, y es un libro entero. Todo lo que hay que leer y resumir es bastante. Esta vez sí que se pasaron. ¿Se entiende, no? Es lo que se viene con Beesle of Hitlers, ¿no? Va a cambiar todo el juego, como ya habíamos dicho anteriormente, pero... No me esperaba que iban a librar tanta, pero tanta información. Vamos a tratar de resumir esta Biblia. Vamos a tratar de ir en el orden que nos están poniendo acá, pero igual voy a improvisar, ¿ok? Y por si acaso, solamente tendremos que renombrar esto. Ten en cuenta que esta es una previa del contenido del Reino Público de Pruebas. PTR en inglés, español, da igual. Que está sujeto a cambios. El contenido que se muestra en el RPP estará disponible para todos los jugadores en el lanzamiento. Y no requerirá de la expansión Beesle of Hitlers para jugarlo, a menos que este indique lo contrario. Que si hay un par de puntos que lo requieren. Bien, primero, rápido esto de acá. A partir de ahora, los puntos Paragon obtenidos estarán vinculados al reino y al nivel de personaje. Esto significa que todos los niveles Paragon obtenidos se compartirán entre todos los personajes del mismo reino. Por reino nos referimos a temporada o a reino eterno. Los niveles de Paragon y de personaje ahora estarán separados. Y los niveles de 1 a 60 representan el nivel del personaje, igual que Diablo 3. Esto significa que puedes ganar 10 puntos de habilidad adicionales. Lo que abre más las posibilidades de personalización del personaje. A partir de nivel 60, los jugadores comenzarán a ganar niveles de Paragon, lo que pueden usar para desbloquear nodos de Paragon. Si tu personaje era 100, una vez que estos cambios entran en vigencia, el nivel de tu personaje se reducirá a 50. Y los puntos 200 de Paragon que tu personaje haya ganado se convertirán en niveles Paragon de todo el reino. Si tu personaje es 50 o inferior, no se realiza cambios. El sistema de dificultad, muchachos, va a ser Normal, Difícil, Experto, Penitente de forma base, ¿ok? Y esto tiene la siguiente condicional, porque aquí hay otros niveles, que será Tormento 1, 2, 3 y 4, que tiene el mismo diseño. Supongo que esto lo van a cambiar después. Y la condicionante para desbloquear y todo esto es bastante sencillo. Normal y Difícil están desbloqueados de forma predeterminada. El Experto se desbloquea después de completar el prólogo de Diablo 4. Si ya te completaste la historia, supongo que Experto va a estar disponible. Y el Penitente se desbloquea al alcanzar el nivel 50. Para los demás niveles vamos a usar un sistema muy similar al de Diablo 3 en el que se usa el Foso. En este caso vamos a usar el Foso. Al alcanzar nivel 60 desbloquea el Foso, aunque aquí dice Foso, y sus niveles 1 a 20. Superar el nivel 20 del Foso desbloquea el Tormento 1. Superar el 35 del Foso desbloquea Tormento 2. Superar nivel 50 del Foso desbloquea Tormento 3. Y superar 65 del Foso desbloquea Tormento 4. Dijeron que van a ir añadiendo después más dificultades como es en Diablo 3. Y las reducciones elementales muchachos, que recuerden que ahora mismo tenemos reducciones elementales por cada nivel. Esto va a iniciar desde Tormento. En Tormento 1, 250 menos de armadura y 25% menos de todas las resistencias. Y así va a ir subiendo. En Tormento 2 es menos 500 de armadura y menos 50 de resistencias. Tormento 3, menos 750 de armadura, menos 75 de resistencias. Y Tormento 4 ya está fuerte porque es menos 1000 de armadura y menos 100% de resistencias totales. Así que ya saben más o menos cómo prepararse para ese nivel de dificultad. Los glifos muchachos va a cambiar completamente. Recuerden, los que sean de Diablo 3 recordarán cómo son subir las gemas. Tenemos una probabilidad o chance de poderlas mejorar tres niveles. Es exactamente lo mismo con los glifos a partir de esta expansión. Con el Foso. Lo vamos a subir con el Foso. Mejora un glifo ya no depende de la experiencia. En su lugar se ofrecen intentos para aumentar el rango completando niveles del Foso. Se obtienen tres intentos para mejorar el rango de tu glifo por completar con éxito la maestría del artífice. Ya saben, prácticamente es mejorarlo con el Foso. No hay algo que sea como diferente o novedoso. Es el sistema que ya tenemos en Diablo 3. Sé que para algunos puede caer un poquito mal. Es como Diablo 3 y es como no lo sé, men. Pero bueno, están haciendo algo, supongo. El Foso se va a volver un lugar donde vamos a estar un poquito más recurrentes en las siguientes expansiones. Por lo que se está notando. Como vemos aquí en pantalla, muchachos, mejora de glifo. Aquí está prácticamente en lo que sería en el final de una run del Foso, ¿no? Está en el Foso, no sé, dice Pit Nebel 45. Está en nivel 45 del Foso y aquí dice chance de completarlo en 55%. El glifo que tiene está en 46, así que se va a sumar más uno. El radio está en 5. Ahí, aquí hay todo esto y aquí está el nodo legendario. Bueno, la característica legendaria. Porque sí, ahora los glifos se van a volver legendarios cuando lleguen a nivel 46. Una característica legendaria entre sus estadísticas. Esto, por supuesto, incluye de que en nivel 46 se va a ampliar todavía más el ratio en el que va a abarcar todos los nodos de Paragón que pueda activar o tomar en cuenta. Esto está bien. Y al mismo tiempo está un poco raro. Porque el tope va a ser nivel 100, muchachos. Y no se va a aumentar más allá. Aparte de mejorar esa característica legendaria, como les he dicho hace un momento, no va a ampliarse mucho más de lo que están viendo en pantalla. Así que ya saben, levear glifos en el Foso. Ahora, el sistema de Paragón, muchachos. Aquí puede haber un temita ya. Es con el que le agrade o no este sistema de Paragón nuevo. Porque esto va a ser el nuevo sistema de Paragón. Ok, lo que están viendo está por clases, ¿verdad? Las 5 clases que tenemos actualmente. Y son muy similares. ¿Por qué? Porque este sería el cuadro de Paragón inicial. Este va a ser el nuevo Paragón inicial. Y todos vamos a usarlo. Bueno, el problema es que ahora lo están limitando a solamente 5 tableros como máximo para usarse en estos nuevos Paragones. No sé por qué lo han hecho así, de base. Hasta probarlo no podemos como notar. Ah, con razón, tal vez, pero de base suena terrible. Y de hecho en el directo hasta yo me quejé como no capes el Paragón, man. Está limitándonos, obviamente. No, nos están limitando eso de capear, ponernos una limitante, de solamente usar 5 tableros incluyendo el inicial. No lo sé, muchachos. Ya no estoy muy de acuerdo, pero hasta probarlo no puedo decir que esté del todo mal. Y aquí hay una característica interesante, muchachos, con las ancestrales. Porque ahora solamente nos van a caer con 800 de nivel de poder, que va a ser el nuevo máximo. Y además de que van a tener un afijo de gran afijo sí o sí. En este caso, como pueden ver en pantalla, es velocidad de ataque. Y que solamente nos van a caer de Tormento 1 para adelante. Así que tenemos que correr a Tormento 1 para farmear ya de verdad. Todo lo anterior va a ser solamente para subir de nivel. Ok, y aquí tenemos un poquito de las nuevas habilidades pasivas de cada clase. Es un poco largo de leer y va a extender el video una barbaridad. Voy a leer solamente la base, no los modificadores. En este caso es del bárbaro. Lanzamiento poderoso, habilidad de maestría con armas, dura 12 segundos de enfriamiento. Lanza tu arma porque es a distancia. Lanza el arma, lo que inflige el 60% del daño del arma al impactar y se queda clavado en el suelo. Mientras está en el suelo, tu arma emite impulsos 20% más de daño de cada segundo durante 4 segundos. Y aquí podemos ver más o menos cómo sería la animación. Lo lanza teóricamente. Puede seguir golpeando como puedes ver. Sigue teniendo el arma en sus manos. Pero es como si fuera un clon, una copia del arma lo que está lanzando al piso. Y emite esas pulsaciones que puede considerarse daño a través del tiempo o damage over time. Habrá que ver qué podemos armar con esto con un bárbaro. Y si va a estar interesante para esta temporada o no. El Durida se ve interesante muchachos. Explosión de piedra. Junta piedra debajo de tus enemigos luego de tonalas lo que inflige 80% de daño del arma. La canalización inflige 20% de daño del arma y aumenta el tamaño del área afectada hasta 400% después de un segundo. Y aquí vemos un poquito de la explosión de lo que sería. ¿Se ve interesante? Se ve como, men, miren ese área lo que va como aumentando y la canalización la verdad es bastante sencilla. Hay que probarla. No puedo decir que esté bueno o que esté malo hasta probarlo. Nigromante. Me interesa un montón. Sorry, muchachos. Corrompe a los enemigos cercanos durante 8 segundos y les infringe 65% de daño de arma por segundo. Cada 0.25. Esto es un daño bestial. Arranca y absorbe alma de un enemigo lo que genera 2 puntos de esencia. Y otorga una barrera equivalente al 2% de tu vida máxima durante 5 segundos. Y aquí vemos un poquito de la animación. Como pueden ver, el área es más que suficiente. Es enorme y se mueve con tu personaje. No es que lo castes en el piso. No, esto es alrededor de ti. Así que puedes seguir caminando y absorbiendo esas almas. Lo veo bastante prometedor para una build tipo de sangre, tipo infinimist. Ya veremos qué se nos ocurre. Pero este sí que me gusta. Me gusta el necromancer, así que hay que probarlo. El pícaro, muchachos. Y esto en streaming se ha visto. Está rotito un poquito, pero también divertido. Danza de cuchillos. Mientras la canalizas, porque hay que estarlo canalizando todo el rato, obtienes 20% más de velocidad de movimiento aumentada. 10% más de probabilidad de esquivar. Y lanzas cuchillos a los enemigos cercanos. Cada uno de los cuales inflige 42% del daño del arma. Y esta habilidad, como pueden ver aquí arriba, tiene 6 cargas. Un segundo de enfriamiento de carga. Y si lo vemos un poquito aquí en animación, sin tomar en cuenta mucho las secundarias. Es un baile, men. Es todo un baile. Wow. Mira ese esquive, esquive. Está genial. Está genial. El cazador tiene muy buena pinta en esta siguiente temporada. Hasta probarlo no podemos confirmar nada, obviamente. Pero, men, se ve increíble. No me lo pueden negar. Está buenísimo. El hechicero, muchachos. Lo que le han hecho. Familiares. 3 cargas, 12 segundos de recarga. Invoca un familiar de tu elemento de tu última habilidad lanzada durante 8 segundos. El familiar persigue a los enemigos y explota periódicamente, lo que inflige 40% de daño de su elemento en un área. Se puede invocar hasta 6 familiares a la vez. Y aquí hay más pasivas que no voy a leer por el tema del tiempo. Aquí nos vamos a tirar una hora. Pero, como pueden ver, ahí está el daño de quemadura, un poco el daño de hielo. Y se están casteando lo que serían estos familiares. Son como espíritus, ¿no? Que están rondeando por ahí. Y sí están explotando. Ahí vemos un poco de hielo. El de fuego también. Las runas, muchachos. Ahora sí se vienen las runas a diablo. Y esto es algo exclusivo de la expansión. Lo voy a resumir lo más rápido que pueda. Vamos a tener dos tipos de runas. Y esto está hasta aquí abajo. Aquí está. La runa back. Esta va a ser la runa 1. ¿Qué hace? Obtiene 50 de ofrenda. Este es el generador de ofrenda. Y ahora necesitamos el que gasta ofrenda. Aquí dice requiere 500 ofrendas. ¿Qué significa? Que tenemos que juntar estas dos. De hecho, justo acá me parece que lo vemos. Aquí está como va a agarrar una runa. Que este genera 25 de ofrenda. Mientras se cumpla una condicionante que nos dice abajo. Y aquí este requiere 400 de ofrenda. Aquí se los va a equipar los dos en un solo lugar. En una sola pieza de equipamiento. Y está. Pum. Listo. Equipado. Y aquí abajo, no sé si verán. Tenemos lo que serían unas pasivas. Aquí abajo donde estoy señalando. Que ya nos indica que se está generando la ofrenda. Y si ya podemos activar la ofrenda. En este caso ganas 25 de ofrenda cada vez que no casteas una habilidad de núcleo canalizada. Así que por cualquier otra habilidad le va a dar 25 de ofrenda. Cuando tenga el total que en este caso nos piden 400 de ofrenda. Lo que va a ganar es más 3 a todas las habilidades por 5 segundos. Así que vamos a ver ahí abajo. Ahí están los medidores como les he mostrado a continuación. Así que deberíamos tener más 3 en estas habilidades. Ahorita está 5-5, 5-5. Debería estar 8 de 5 cuando se genere la suficiente ofrenda. Ahorita va a castar habilidades no canalizadas para que se esté generando. Está interesante los medidores que tengamos ahí abajo. Tal vez alguna opción para ser un poquito más grande estaría bien también. Pero ven como se está llenando unas barritas allá abajo en las notificaciones. Y pues prácticamente cuando se genere. Ahí va a matar un poquito más. Ahí está con explosión de cadáveres. Ahí está matando a necro. Ahí ya lo tiene casi lleno. Han hecho un skip aquí prácticamente. Y listo, lo tiene. 8 de 5. Ahora, está interesante este tipo de habilidades. Entonces, obviamente, está bueno este tipo de habilidades. Pero requiere su condicionante. Habrá que ver qué combinar, qué no combinar. Ya esto va a depender completamente de nosotros. Habrá que ver qué tan roto puede estar este nuevo sistema de las runas. Que es prácticamente lo que teníamos en Diablo 2. Más o menos, ¿no? Más o menos, similar. Y aquí tenemos más o menos una previa de lo que serían varias runas que nos va a ir llegando en la actualización. Aquí tenemos una lista, una pequeña lista de los rituales. Entonces, gana 50 de ofrenda lanzar una habilidad con tiempo de reutilización. 25 de ofrenda con lanzar la misma habilidad no canalizada 3 veces seguidas. Esta la veo un poco cutre. Aquí, golpe de suerte hasta 100% de probabilidad contra enemigos heridos. Ganancia 10 de ofrenda. Ganancia 300. Y así, muchachos. Y aquí hay que hacer... Aquí hay uno de mil, man. Mil de ofrenda. Herirse o quedar bajo control de masas. Herirse. Lo de herirse... No sé. No sé exactamente cómo hacerle, pero este lo veo bien tocho. Eso sí, tiene su cooldown aquí 20 segundos, pero... Men, mil de ofrenda. Está buenísimo. Ya veo que aquí vamos a meter un sistema completamente nuevo, se podría decir, para tratar de generar esto y reventar. Y aquí están las de invocación, las que consumen las ofrendas. Este requiere 800. Dice, evoca el grifo desafiante del bárbaro, que reduce el daño recibido. Una habilidad del bárbaro. Aquí hay otro grito de guerra del bárbaro, lo que aumenta velocidad de movimiento, daño infligido. Cuesta 500 ofrendas. Aquí 400 más 3 a todas las habilidades, lo que lo vimos hace un momento. Aquí 2.5 de probabilidad de crítico durante 5 segundos, hasta 25 máximo. Aquí uno de 700 ofrendas. Próximo lanzamiento de habilidad será un crítico y un aplastamiento garantizado. En todo caso, muchachos, tenemos un montón aquí para ver. Se los voy a dejar esto para que ustedes, si quieren, los que quieran leerlo, el medio entusiasta, porque es demasiado. El video me va a durar una hora si me pongo a leer todo esto. Pero el sistema yo creo que está más que entendido. Y sí, como estamos viendo, muchachos, hay elaboración de runas. Podemos crear una runa que sea repetida. Tres runas de la misma runa repetida, digamos la azul, que sería la rara, crea una amarilla. Así que tenemos las calidades, la azul, la rara, la legendaria. Y por lo visto también van a ver míticas. Que nos dice justo acá, muchachos. Las runas también se pueden usar para crear objetos míticos en el joyero. Cada uno requiere una chispa resplandeciente solamente. 10 runas legendarias de un nombre específico. ¡Wow! Y 10 runas raras de un nombre específico. Y 10 runas mágicas de un nombre específico para fabricar. No sé de qué va a ser estas runas porque aquí no las vemos para nada. Son runas completamente míticas, ¿no? Teóricamente no nos ha mostrado absolutamente nada, muchachos, en cuanto a esto. Pero si son míticas es que van a ser algo que vamos a querer conseguir. Ya no va a ser solamente armaduras míticas, sino runas míticas. También vamos a tratar de conseguir. Eso sí, como que cuesta una chispa resplandeciente. Pueden decir algunos, che, si podemos sacar las chispas como lo hemos hecho en las anteriores temporadas, las últimas dos. Tal vez resulte algo más o menos accesible, ¿no? Más o menos, claro. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos farmear. Igualmente vamos a ver si se puede conseguir de otra forma. Porque solamente dice que se puede fabricar. No han dicho nada si se puede conseguir en mundo abierto, en voces 200. Bueno, ya me entienden, ¿no? Habrá que esperar por un poquito más de información. Pero las runas, muchachos, está interesante. Y por cierto, aquí que me estaba saltando esta parte. ¿Cómo obtener las runas durante el reino público de pruebas? Las runas de cualquier rareza se pueden adquirir en Santuario como botín de monstruos. Para probarlos durante el PTR se pueden adquirir dos alijos que contienen cada runa del personaje. Potenciador de PTR ubicado en Sarvinet. Vamos a tener un NPC, básicamente, muchachos. Vamos a tener un NPC al que le hablas y te va a dar de todo. Equipamento, las runas, lo que sea. Sí, tal como es en Diablo 3. Así que como que la maldición de Diablo 3 es lo que se está viniendo a Diablo 4. El próximo reino público de pruebas, muchachos, es el 6 de septiembre. Así que vamos a ver qué onda. Lo vamos a probar, obviamente, todo lo que podamos. Lo voy a hacer con mi PC patata. Ojalá que aguante porque solamente es para PC. No es para consola, los reinos públicos de prueba. Y con el NPC que les he dicho que es como el de Diablo 3, podemos ver lo que sería. Pociones para ascender a 50 y 60. He completado el mapa. Incluye campaña, fortaleces, puntos de referencia, la niebla. Completar tu clase mecánica. No estoy seguro a qué se refiere a eso. La traducción está raro. Todos los niveles de tormento. Mejora completamente la poción. Todos los aspectos, todos los grifos de Paragón. Todos los generales, legendarios aleatoriamente. Otorgar todos los únicos, todas las runas, manuales para templar. Todos los materiales, oro y óvolos. Pociones mejorada. Glifos de Paragón completamente desbloqueados. Así que vamos a entrar directo a probar. Va a estar bueno este reino público de pruebas. Y ahí está lo que sería el NPC. Sí, no sé si va a estar bailando también dentro del juego. Pero bueno, buena onda supongo. Está gracioso, está gracioso. Lo tomo Blizzard, está bonito. Y ahora tenemos habilidades ultimate, muchachos. Que van a ir por rangos. En este caso, como pueden ver, 5 de 5. ¿Qué va a ir aumentando? El daño va a ir aumentando, obviamente. Y el cooldown de tantos segundos se va a ir reduciendo conforme subamos. Y aquí tenemos las dos nuevas, míticas, únicas, muchachos. Y aquí tenemos la primera, que es Ersold of Fails' Death. No voy a darle una traducción de momento. Tal vez nos llegue a otra cosa. 800 de ítem de poder, que va a ser el nuevo máximo. Más uno a todas las pasivas. Todas las estadísticas. Vida máxima. Daño en el siguiente ataque. Después de que hayas entrado en sigilo. Regeneración de recursos. Y lo que nos da abajo es que si tú no has sido atacado en los últimos 2 segundos. Te garantizas sigilo y 40% de velocidad de movimiento. Está muy interesante para ir más que todo de farmeo. Así que ya veremos qué onda. Ese más uno a todas las pasivas me llama mucho la atención. Pero me llama más la atención la otra. Que muchachos, como podemos ver ahí está su 100 de armadura. Y dice 200% de daño a ángeles y demonios. What the hell? Así que yo creo que esto ya va a tener que ver con la historia. Y sí, ángeles, muchachos. No sé qué onda. Ángeles y demonios. En total, mira, está bien. Sería 200% más de daño a todo lo que ya conocemos. Pero lo de los ángeles es como... Y ya nos trae un poquito de sospechas y spoilers, ¿no? Que puede entrar a la historia. Pero no se queda nada corto. Como pueden ver, tiene 20% de chance de daño crítico. 20% de golpe de suerte. 20% velocidad de movimiento. Y más 3 a todas las habilidades de núcleo. La pasiva es un poco rara. Nos está diciendo prácticamente que te rindas al odio. Y aprendas el favor de Lilith. Esto ingresa tu daño en 60%. ¿Masacre enemigos para brevemente robar el favor de Lilith de los aliados cercanos? No entiendo exactamente qué es esta pasiva de esta legendaria, muchachos. Es muy extraño. Pero básicamente nos está dando 60% más de daño mientras estemos robando ese favor de Lilith de todos los enemigos. O algo similar. Ahora, ese más 3 a todas las habilidades de núcleo, pues está bastante bien. Las demás estadísticas no se quedan atrás. Así que la veo muy buena esta Uber única, mítica única, como le quieran decir. Pero ese 200% ángeles y demonios, men, no me saco de la cabeza. Sigo pensando que íbamos a ir otra vez al crisol, creo que se llamaba The Diablo 3. Ya no me acuerdo bien los nombres porque ha pasado demasiado tiempo. Creo que son 11 años. Ya veremos qué onda, muchachos. Pero nos vamos a enfrentar ángeles. Así que por lo menos ese sería un resumen. Hay más cosas, pero son increíblemente técnicas. Y es muy probable, muchachos, que cambien. Que todos esos números cambien. Así que mejor se los dejo más o menos por ahí. Lo que serían estas noticias que ha salido el día de hoy. Con todo esto de la nueva expansión. Todo esto de la llegada del reino público de pruebas. Que tenemos que probarlo sí o sí. Dígame qué les parece. La maldición de Diablo 3 prácticamente está rodeando a Diablo 4. No está mal del todo, pero no se lo han tomado nada bien en el directo, muchachos. Ustedes dígame qué les parece. Ya vamos a hablar de la nueva clase y las cositas igual que se vienen próximamente. Vamos a probar el reino público de pruebas. Y sacaremos nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver el directo. Dejen su like, comparten el video y esas cosas genéricas de los youtubers genéricos. Nos vemos en el siguiente videíto o directo. Chao, chao. Chao.